Música Pues desde aquí yo tengo uso de razón, tal vez unos 6 años, 7 años. Mi mamá salía al campo a buscar hongos en la temporada de lluvia. Nosotros lo recolectábamos nada más para consumir. Vívamos, veíamos un hongo, lo recolectábamos y lo llegábamos a prepararlo en la casa. Desde que yo recuerdo mi infancia era la recolección de hongos. Claro que no se conocían tantos y había muchos más que son comestibles y que no los conocíamos, estaban ahí nada más. Música Aquí en los mancomunados el bosque todavía provee especies que en otras regiones del mundo están muy buscadas por sus propiedades culinarias. El riesgo es que otras personas vengan a aprovechar de estos recursos y que las personas a nivel local no benefician de este aprovechamiento. Entonces es muy importante mantener sus bosques para que sigan estos recursos, pero conocer muy bien estos recursos. La mayoría de los hongos que recolectamos en el bosque necesitan del bosque. Si el día que ya no haya bosques, pues ya no los vamos a tener. Entonces entre todos tenemos que cuidar los recursos. Música ¿Cómo nace la Feria de los Hongos? Con el apoyo de un amigo de Pueblos Mancomunados que se llama Fabriz Eduard y que tiene una organización que se llama Métodos Consultora. Ellos apoyaron estudios para que conociéramos la vida de los hongos. En la primera feria hicimos una muestra de todos los hongos que se desarrollan en Pueblos Mancomunados. Y se incorporó un concurso en la feria que se llama La Canasta Más Diversa. De esa manera todos los visitantes pues van a ver dónde nacen los hongos y qué gran diversidad existe. Imagínate a una persona que jamás ha tenido contacto con la naturaleza y por primera vez se encuentra un hongo. Pues eso es emocional. Los que vienen se regresan muy contentos, le comentan a sus amigos y ellos dicen, no pues yo tengo que ir al siguiente hongo. Y es así como ha crecido la participación de los visitantes. Cuando es la feria del hongo, todos nos ponemos de acuerdo para trabajar y vender otras cosas como son comida con hongo, o tacos con hongo, papelados de hongo. Los hongos han significado hasta en un 50 o 70% de su ingreso normal por la venta de los hongos. Hicieron un estudio para ver qué tipos de hongos se podían encontrar en esta zona, en esta comunidad. En ese estudio que se hizo, se buscaron los hongos con potencial comercial y en este estudio se involucraron a las comuneros, a comuneras. Fue como nos organizamos un grupo de mujeres en esa capacitación y la invitación fue de quienes querían formar su grupo para hacer conservación. Muchos nos interesamos y fuimos, entonces conocimos ahora la variedad de hongos que podemos comer. Y aquí tu servidora con el grupo de mujeres que recolectaban, hicimos una experiencia de conservas. Nosotras las mujeres salimos a colectar, deshidratamos, envasamos y de esa forma colaboramos con el esposo para ayudar en los gastos que hay en la casa, en el hogar. Para poder recolectar este hongo lo primero que tenemos que hacer es golpearle en la parte de arriba, porque va a regar sus esporas con una mano, moverlo de un lado hacia otro lado, el hongo se quebra y de esta forma lo extraemos. No se pone así, sino así, para que riegue las esporas. Tienen que estar viendo así para abajo. Estar en el bosque, respirar aire puro, oír el canto de las aves. Si no hubiera árboles, no tuviéramos hongos. Entonces cuidamos de los árboles. Nuestro sueño creo que de todas es poder adquirir mercado para poder vender nuestros productos y para que nuestra empresa pueda dar empleo a más mujeres que necesitan. De pequeño miraba el campo como algo no redituable en esta zona. Veía que había mucha inversión en un espacio bastante grande y no había resultados. Cuando Joan llegó aquí a la comunidad me decía que de los beneficios que tenía el cultivo de los hongos. Y poco a poco me fui interesando, primero como trabajador con él. Cuando él vio que sí me interesaba, sí me gustaba trabajar esto, entonces me invitó a ser parte de este proyecto. Lo que quisimos hacer, Josefina y yo llegando en Benito, parece, era enseñar las cosas de otra manera que lo que se hacía primero. Sembrar, cultivar, para que la gente pueda ver que sí es posible hacerlo. Y después ellos mismos involucrarse en la misma actividad. Es algo que no nos cuesta, pues. Son mínimas las inversiones. Únicamente compramos el micelio, procesamos los sustratos y volvemos a tener alimento. Y entonces cuando platicaba con Joan y que en un espacio de 4x4, en un periodo de dos semanas, hasta 100 kilos de hongo, entonces me resultó interesante, pues. Y veo que es muy redituable. En general, sí, sale tal vez como 6, 7 kilos por bolsa. Ahorita en este espacio tiene capacidad para 36 bolsas. Así que sí, es un buen tanto de producción. Lo muy importante mencionar también es el uso de agua, la cantidad de producto que se saca y la proporción de proteína que tiene el producto. El hongo, por ejemplo, es lo más competitivo a este nivel de uso eficiente de agua, porque nada más requiere 28 litros de agua para dar un gramo de proteína. La carne de res requiere más de 550 litros de agua para producir un gramo de proteína de carne. En esta época de presión ecológica, de presión alimentaria, estamos con un cultivo muy competitivo que puede generar en muy corto plazo una grande producción de proteína, con muy poca agua, en poco espacio y en poquito tiempo. El potencial de los hongos procesados es bastante amplio. En este caso, la elaboración de chocolates se adapta también a la cultura local. Por ejemplo, aquí Doña Lilia, pues ella de por sí es chocolatera. Nosotros no le enseñamos a hacer chocolates. Sí le enseñamos a hacer este tipo de chocolates. Pero ella es chocolatera, ella sabe hacer chocolates. Y de esa manera acercará a la gente al conocimiento del uso de los hongos, en este caso, con fines medicinales y también nutritivos. Bueno, el extracto de hongos ayuda a regular el sistema inmunológico del cuerpo humano. Nos ayuda a fortalecer nuestras defensas contra enfermedades infecciosas, en caso de que nuestro sistema inmune esté débil. A nivel comestible y medicinales, sí, todavía falta difundir más información acerca de las especies que sí brotan aquí en México y podrían ser fuente de ingresos. Un kilo de zeta a 60 pesos o 65 pesos puede generar muchísimo más si lo procesamos en conserva o si se seca y se trabaja en té o en extracto después. Por lo que es del procesamiento o del trabajo en laboratorio, en el caso del cultivo de hongos, son alternativas de carreras para los jóvenes a nivel local. Eso puede a largo plazo inspirar a los jóvenes a quedarse en sus comunidades y mantener los recursos naturales que tienen. Enseñar estas diferentes aplicaciones abre las perspectivas para los productores y la persona puede pensar que sí hay un futuro en lo que está haciendo y no es algo atrasado, no es algo arcaico. Al contrario, puede ser algo muy moderno y que trae productos de calidad además al consumidor, lo que el consumidor hoy está buscando también. Nosotros lo vemos más como hacer una red, una red de personas que tienen una producción independiente para que se responsabilice al nivel de su producción y que no esperen de otros que hagan el trabajo y que entiendan que la calidad depende de sus esfuerzos, que la preservación depende de su intención, a mantener las cosas bien y no dejarlas caer. Creo que son estas personas que van a cambiar las cosas, son personas que sí quieren preservar y sí quieren mejorar y son estas personas que van a traer las soluciones al nivel de sus comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!